¿Qué tal? Buenas noches. Durante estos últimos días se han producido grandes avances científicos que podrían revolucionar la lucha contra el cáncer. Se ha utilizado con éxito en animales una vacuna capaz de eliminar tumores y se prevé que el próximo año pueda probarse en humanos, lo que abre el camino a una vacuna universal. Además, un nuevo fármaco ha logrado eliminar el cáncer de colon en todos los pacientes que se sometieron a un estudio. Y en España se ha descubierto un tratamiento revolucionario contra el cáncer de pulmón. También ha sido noticia otro fármaco que aumenta la supervivencia de un tipo de cáncer de mama metastásico, un rayo de esperanza para los pacientes que lo padecen. Te da alegría porque sabes lo que estás pasando. Entonces ver mujeres como yo, o más mayores, o más jóvenes, o chiquitas jóvenes de 20 y pico años, que a lo mejor el día de mañana tengan el mismo problema que yo, el cáncer de mama, y que con una medicación le tengo que pasar por una cirugía, eso sería espectacular. Maravilloso. Pero esta noche vamos a tratar también otro asunto. Nos vamos a centrar en el nuevo orden mundial que se está gestando tras la invasión de Ucrania. Un escenario que impulsa la proyección geostratégica de China y la consolida como superpotencia mundial. Pero ¿por qué somos tan dependientes de ese país? ¿Hay alternativas? Hoy en día el mercado asiático es el mayor proveedor absolutamente de todo. Nos olvidamos de que había empresas en España o había empresas en Tenerife o en Canarias que nos podían suministrar un material tan válido como el que recibíamos. Probablemente a precios incluso inferiores. Y lo que hicimos fue favorecer la industria de otros países sin mirar probablemente la industria local. Bueno pues como les decíamos en estos últimos días han producido más que producirse. Se han comunicado importantes hallazgos en la lucha contra el cáncer y para abordar este importante asunto nos acompaña esta noche Pedro Lara que es director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Señor Lara, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Fernando Ton que es jefe de oncología del Hospital Universitario de Canarias. Doctor Ton, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenos días, le ha dicho a usted, buenas noches. Raquel Gómez, psico-oncólogo y también va a acompañarnos durante todo el programa. Gracias Raquel por estar aquí esta noche. Son muchas las derivadas a tratar esta noche y hay que decir que desarrollar una vacuna universal contra el cáncer sigue siendo uno de los mayores retos de la ciencia. Un enorme reto y un sueño, Laura, de Pablo que podría hacerse realidad. Estamos Miguel Ángel a un paso un poco más cerca gracias a científicos, a un grupo de científicos del Instituto Dana-Farber de Cáncer en Boston que ha desarrollado una vacuna que actúa contra la capa de invisibilidad del cáncer y ayuda al sistema inmune a eliminar las células cancerosas. Para que un cáncer se desarrolle, las células tumorales deben avanzar extendiéndose a nuevos vasos sanguíneos con los que logren alimentar su crecimiento y expansión hacia otros órganos. De ahí que la comunidad científica busque prevenir esta enfermedad mediante la creación de vacunas que impulsen a nuestro sistema inmunitario a bloquear el crecimiento del cáncer en el organismo. Cuando el cáncer actúa lo hace dañando el ADN de las células y produce dos proteínas, MIG-A y MIG-B. El cuerpo las detecta y las ataca, pero algunas células consiguen evadir el sistema de detección de nuestro organismo. Es como si algunos cánceres llevasen una capa de invisibilidad. La nueva vacuna se dirige a esas dos proteínas, MIG-A y MIG-B, para que no pasen desapercibidas y nuestro cuerpo sea capaz de identificarlas y eliminarlas. Algo que ya se ha conseguido en varias pruebas con ratones y además se ha observado que la vacuna genera una respuesta inmune adecuada en monos. Incluso ha funcionado en algunos animales que tenían un tumor avanzado con metástasis. Aunque aún se desconoce cuándo podría estar disponible para humanos, estamos sin duda ante un gran avance en la lucha contra el cáncer. Una enfermedad que se diagnostica a más de 18 millones de personas al año y que sigue siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país. Así que, Miguel Ángel, bueno, pues lanzamos este tema a la mesa. Sin duda, importante avance científico. Pues la pregunta la recojo y está clara. ¿Esta vacuna sería efectiva para todos los tipos de cáncer? A mí me gustaría hacer una descripción previa. Tenemos que entender, como muy bien ha explicado Laura, que el cáncer es capaz de crecer con una capa de invisibilidad porque el sistema inmune cuando va a enfrentarse a él no lo reconoce, no lo ve. Tiene los antígenos que llamamos, esas proteínas, por ejemplo, son una especie de banderolas que las células tienen, pero el cáncer es capaz o de soltarla o de interiorizarla dentro de tal forma que cuando el sistema inmune llega a luchar contra él, ve una pared lisa, no sabe a qué enfrentarse. Estas vacunas lo que están procurando hacer es obligar al tumor a que exprese esa banderola, de tal forma que el sistema inmune pueda verlo y, por tanto, pueda atacarlo. No podemos olvidar que el sistema inmune es muy eficiente en controlar el cáncer. De hecho, sabemos que las personas que tenían sida antiguamente tenían una inmunodepresión y tenían más cáncer. Las personas que tienen trasplante y tumen inmunosupresores tienen más cáncer. O sea que el sistema inmune de forma natural ya nos previene contra el cáncer. La cuestión es que hay situaciones en las cuales este cáncer, digamos, se libera de esas banderolas y el sistema inmune no sabe dónde atacar. Y estas vacunas lo que van a hacer es expresar esas banderolas. Fernando Otón, el equipo que desarrolla esta vacuna planea comenzar los ensayos en humanos el próximo año. ¿Confías en que esos resultados puedan ser buenos? Claro, todos confiamos en que los resultados vayan a ser buenos, pero siempre en investigación del cáncer hay que ser prudente. Aproximadamente de cada 100 fármacos que entran en ensayos en humanos, uno o dos, por término medio, terminan aplicándose, concluyen las tres fases de ensayo y terminan en la fase 4, que ya es su empleo generalizado. Una o dos de cada 100. Pero es bueno, es bueno que exista esta noticia, es bueno que se investigue también en eso y, bueno, ya existen vacunas contra el cáncer. Vacunas específicas, vacunas en el sentido más estricto del concepto de vacuna, porque esto entraría quizá más, aunque se le llama vacuna, para entendernos, se entraría más bien en la inmunoterapia. No previene el que pueda aparecer el cáncer, sino que va más orientado a tratarlo, a mejorar. Pero claro que existen vacunas contra el cáncer. Existe la vacuna contra el virus del papiloma, que previene casi por completo el cáncer del cuello uterino. Existen vacunas contra la hepatitis B, que previenen muchos cánceres de hígado. Y es de esperar que en un futuro, sobre todo, los cánceres inducidos por virus, puedan ser objeto también de vacunas específicas. Raquel Gómez, psico-oncóloga, está diciendo el doctor Otón, dice, bueno, esto, claro, las buenas noticias producen alegría, pero claro, muchos pacientes, Raquel, oncológicos, pueden sentir cierta alegría, pero también habrá otros que dicen, bueno, están surgiendo avances y a mí esto, a mí esto no me va a llegar a tiempo, a mí esto no me va a llegar a beneficiar. ¿Cómo se manejan esos sentimientos ante esta llegada de noticias? Porque no debe ser tan sencillo. Bueno, en general, nosotros dentro de los equipos de psico-oncología, yo pertenezco a la Asociación Española contra el Cáncer y vemos mucha esperanza en esos avances y además un toque de solidaridad en el sentido de, a lo mejor, la persona piensa, esto no va a llegar a mi caso o no se va a poder aplicar en mi caso, pero si sirve para algo, para los que vienen de detrás, pues perfecto. Incluso se someten a ensayos clínicos pensando en si esto funciona, pues que sirva para otros. Entonces, sí que hay una esperanza y bueno, ahí estamos en el trabajo. Bueno, de todos estos avances hay que decir que investigadores españoles pertenecientes al grupo español de cáncer de pulmón han descubierto un nuevo tratamiento que permite erradicar el tumor en el 37% de los pacientes. Laura de Pablo tiene más datos. Así es, Miguel Ángel. Para los científicos no se trata de un fármaco más, sino de un auténtico cambio en el modelo de tratamiento para este tipo de pacientes. En el estudio, en ese ensayo, han participado ya 86 pacientes de más de 10 hospitales españoles. Pero para conocer mejor en qué consiste este nuevo tratamiento, está ya con nosotros la oncóloga médica Carla Medina. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctora, ¿en qué consiste este nuevo tratamiento que se ha estado estudiando y en el que han participado estos pacientes? Y sobre todo, ¿qué resultados ha dado ya? Esto se trata de un orgullo para lo que es la oncología en España, ya que se trata de un estudio español liderado por el doctor Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, donde se ha valorado la quimioterapia unida a la inmunoterapia en pacientes que por alguna característica no podemos operar de entrada. Entonces, estos pacientes son sometidos a una terapia con quimio y en este caso, además, con nivolumab. Y posteriormente a eso, pues, son intervenidos. ¿Qué ha obtenido este tratamiento? Pues, que esos pacientes que son intervenidos después de este tratamiento obtengan una mayor respuesta. Y cuando nos referimos a respuesta es que esos pacientes no tienen evidencia de enfermedad en los resultados de la anatomía patológica de la pieza que extrae el cirujano torácico. Y además, que hay un impacto a largo plazo. Esos pacientes, después de la cirugía, viven más. Doctora, ¿y en qué tipo de pacientes estaría indicado? ¿Estamos hablando de cáncer con tumores iniciales o en cáncer también ya con metástasis? El estudio NADIN-2 es un estudio diseñado específicamente para pacientes con estadios iniciales. Como decía anteriormente, que por alguna característica no le podemos operar de entrada, bien sea por el tamaño del tumor o por una afectación ganglional. Aquí no entran, efectivamente, son estadios iniciales y por tanto no entran aquellos pacientes que tienen una enfermedad avanzada o lo que comúnmente conocemos con enfermedad metastásica. Estamos hablando de pacientes con cáncer de pulmón, pero ¿este nuevo tratamiento se podría también aplicar en otro tipo de cánceres? Efectivamente. El tema de la inmunoterapia como tal ha venido a revolucionar lo que es el panorama, no solo del cáncer de pulmón, sino de la oncología en general. Este ha sido un diseño específicamente para pacientes con cáncer de pulmón, pero la inmunoterapia ya tiene indicación, aprobación en cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo, de vejiga, renal, en cáncer de pulmón, con enfermedad avanzada, con metástasis. En esos pacientes llevamos alrededor de aproximadamente el 2015 utilizando este tipo de terapia. ¿Supone una puerta a la esperanza para estos pacientes en cuanto a mejorar su calidad de vida, pero también su esperanza de vida? Sin duda, sin duda alguna. Esto ha venido a marcar en los pacientes con estadio inicial un antes y un después. Porque ahora estos pacientes que se operan, estamos viendo los resultados de este ensayo, donde nos dicen que a los tres años estos pacientes que han sido operados y que han obtenido una respuesta completa, no tienen evidencia de enfermedad, sin duda. Esto no lo habíamos visto. Es sin duda una muy buena noticia, doctora. Este tratamiento ya se ha aprobado en Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿para cuándo podrá ser una realidad en Europa y en concreto en nuestro país? Pues ahí sí que tenemos un poquito de, como un desfaz, en cuanto a la aprobación en lo que es Estados Unidos y con nuestras agencias reguladoras en Europa en general. Es posible, es posible que dispongamos del fármaco a finales de año. De ahí la importancia de poder participar en los ensayos clínicos, que el paciente se beneficie de entrar en un ensayo clínico. Uno de los propósitos de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, presidida por el doctor Delby Rodríguez Abreu, que intenta abrir y expandir la posibilidad al paciente canario de tener todas esas posibilidades en la ISI. Estamos trabajando en ello. Muy bien, doctora Carla Medina, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, Miguel Ángel, sin duda, una auténtica revolución en la medicina que abre las puertas a la esperanza. Bueno, son datos muy interesantes, Laura. Según esta investigación, como han oído, el 93% de los pacientes que recibieron el combinado quimioterapia e inmunoterapia pudieron optar a una intervención quirúrgica. Además, el 36,8% al ser operados presentaron ausencia de tumor. Parece, digo parece, porque estas cosas siempre hay que cogerlas con mucha prudencia. Le pregunto a los doctores que estamos ante una estrategia terapéutica revolucionaria. ¿Es así? Bueno, yo creo que ya tenemos experiencia, como bien ha comentado la compañera, tenemos experiencia en que la combinación de quimioterapia e inmunoterapia en el paciente con cáncer de pulmón metastásico ha cambiado la vida de los pacientes y ha ofertado supervivencia inesperada y lo que se ha hecho es adelantar esta posibilidad al tumor que no tiene metástasis, pero que está muy avanzado. ¿Y por qué ha funcionado tan bien? Pues básicamente por lo que hablábamos antes, el sistema inmune no ve el cáncer y lo que hace la quimioterapia es destruirlo para así hacer posible que el sistema inmune vea esas banderolas que el cáncer había metido hacia adentro. Por tanto, confirma un poco lo que estamos viendo en cáncer metastásico de pulmón desde hace ya años, tres, cuatro últimos años, donde pacientes originalmente con una expectativa de vida muy corta viven muchos años y tenemos muchos pacientes metastásicos de pulmón que viven muchos años y eso hace, decir eso hace cinco o seis años era casi una utopía. Sí, es importante entender que la inmunoterapia y en general todos los nuevos fármacos entran dentro de lo que se llaman terapias dirigidas. Hoy en día, lo que define todos los tratamientos del cáncer la cirugía, la radioterapia y también, por supuesto, los fármacos es el individualizar mucho a un tumor concreto. Ya el clínico ya no le pide al patólogo que le diga bueno, esto es un cáncer o un cáncer epidermoide de pulmón no, no, dime qué gen tiene trastocado qué proteína expresa, qué receptores tiene y con un diagnóstico con tres o cuatro apellidos más entonces el clínico sabe qué fármaco le va a valer un fármaco que a lo mejor a otro paciente que antes pensábamos que era idéntico porque tenía un cáncer de pulmón muy parecido no le va a valer, al otro no le va a valer pero sabemos que para este paciente y en estas circunstancias sí le va a valer. Aprovecho que los tengo a los dos en el plató para preguntarles algo que nos puede ser muy clarificador a los que no somos médicos esta semana hemos conocido que 12 pacientes han visto remitir por completo el cáncer de recto en un ensayo clínico con inmunoterapia llevado a cabo en Estados Unidos la pregunta que les quiero hacer es en qué consiste la inmunoterapia y por qué es tan efectiva doctor en determinados tumores. Bueno, este ejemplo un poco siguiendo la misma línea argumental que llevamos hablando este ejemplo el Dostalimab es un fármaco uno más de inmunoterapia es decir, un fármaco uno más que potencia al sistema inmuno, lo potencia muy bien pero es efectivo no en todos los cánceres de colon sino en aquellos que tienen unas ciertas mutaciones que hacen que aunque no quieran expresen esos antígenos en la superficie de tal forma que la inmunoterapia en este tipo de cánceres de colon y en otros solo es útil para aquellos que tienen esta mutación del gen como decía el doctor Oton que le hace que realmente el sistema inmune pueda verlo y este resultado es extraordinariamente importante porque demuestra que no solo para los cánceres de colon con esta mutación sino probablemente para cánceres de endometrio con esta mutación y para otro tipo de tumores que tengan esta misma mutación esta inmunoterapia específica va a tener unos resultados extraordinarios. ¿Y qué diferencias hay entre la inmunoterapia y la quimioterapia? Pues absoluta la quimioterapia son fármacos que tratan en general de romper el DNA de la célula y digamos con eso acabar con ella y la inmunoterapia lo que hace es potenciar mi sistema inmune para que sea mi sistema inmune el que acabe con la célula tumoral. Raquel, el cáncer afecta sobremanera a las personas mayores y claro, llegados a una edad muchas personas se plantean y a mí me compensa someterme a todo este tratamiento pasar por todo este calvario y llegados a una edad ¿cómo se afrontan esos casos? Bueno, yo creo que primero tenemos que tener en cuenta un poco la cultura de la que venimos y la herencia que tiene la palabra cáncer que las personas mayores evidentemente tienen esa igualdad de cáncer igual a muerte mucho más presente que a lo mejor las personas más jóvenes que hemos vivido más avances en la investigación y en todos los tratamientos de la enfermedad. Las personas mayores vienen con ese estigma y además con el desconocimiento. A lo mejor hace 20 años estábamos todos más iguales y el paciente era más analógico ahora somos más digitales pero las personas mayores siguen sin serlo con lo cual muchas personas mayores desconocen la terminología y el contexto de lo que conlleva la enfermedad. Yo creo que hay fundamentales que ellos puedan acceder a esa información de forma clara que los profesionales puedan sentarse con ellos explicarles las alternativas con un lenguaje claro, adaptado y que ellos también puedan decidir y participar en esa toma de decisiones. En la mayor parte de los casos no tengo datos evidentemente pero cuando se les explica con calma y se les da la información que ellos necesitan en cada momento se someten a esos tratamientos que se han demostrado que son efectivos. Estoy viendo al doctor Otón asintiendo complementar lo que estaba diciendo Raquel. Es así. Un cambio que hemos observado los que ya llevamos muchos años en esto es la autonomía del paciente. Antiguamente un paciente no concebía que le mostraras las opciones de tratamiento que había y recomendándole una pero le explicara bueno, esta tiene un 5% menos de posibilidades de curarse pero se ahorra esta determinado tipo de molestia así que usted elija. Antiguamente era inconcebible hoy en día sí, los pacientes la cultura también ha aumentado y uno es capaz de transmitir de transmitir al paciente pues eso la recomendación de un tratamiento pero también las alternativas y darle la autonomía para que él tranquilamente elija eso sí, hay que insistir mucho manejando toda la información antes de tomar la decisión el paciente tiene que informarse informarse, informarse y perder mucho tiempo con el médico para entender cuáles son los pros y los contras de cada uno de los caminos que va a elegir. Bueno, yo lo que quería decir que no se nos puede olvidar nunca que el centro de todos nuestros esfuerzos es el paciente y que al final el paciente es el que sufre los beneficios de los tratamientos y los efectos secundarios del tratamiento el médico no lo sufre entonces yo creo que en esto yo sí que soy en esto muy beligerante yo creo que el tiempo que se pasa con el paciente no se pierde se gana porque se gana para que el paciente tome la mejor decisión él y su familia yo creo que tenemos que formar un equipo lo digo siempre somos un equipo los profesionales sanitarios podemos hacer una parte del trabajo pero si la familia el entorno del paciente el propio paciente no comprenden no están con nosotros no saben a dónde vamos juntos el resultado terapéutico es peor yo creo que eso es fundamental tenemos que hacer una mínima pausa publicitaria y a la vuelta de publicidad vamos a hablar de otros grandes avances en forma de fármacos uno contra el cáncer de colon que ha logrado una remisión absoluta de la enfermedad en todos los pacientes sometidos al estudio y el otro contra el cáncer de mama el más frecuente en mujeres de todo el mundo y cuyo diagnóstico precoz es fundamental para su curación llegará un día en el que se cure la enfermedad sin pasar por el quirófano y sin tener que estirpar el pecho me operaron y salió todo perfecto yo me agarré a que a lo mejor iban a hacer una limpia nada más y te dicen mira no te van a quitar el pecho ahí también fue de trabajona la oncóloga me decía incluso se está investigando o estamos probando con medicamentos para no llegar a una cirugía imagínate una niña de 20 años que le dan cáncer de mama mira pero con esta medicación tomate esto durante 6 meses 8 meses te vamos revisando te vamos haciendo todas las pruebas y va y se te desaparece vamos y no pierdes el pecho 11 menos 5 de la noche seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria hemos estado hablando de grandes avances en materia de cáncer pero nos queda por tratar otro adelanto esta vez en forma de fármaco que dobla la supervivencia en pacientes con cáncer de mama con cáncer de mama metastásico este tipo de cáncer el de mama Laura de Pablo es el tumor más frecuente hay que decirlo en mujeres de todo el mundo así es Miguel Ángel y además es la primera causa de muerte también en las mujeres y vamos a analizarlo porque de ahí la importancia como tú decías de este hallazgo investigadores del Hospital Clinic y de los institutos de oncología de Cataluña y de la Valdebron han demostrado la eficacia de un nuevo fármaco que duplica la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico el nuevo tratamiento logra doblar la supervivencia de la enfermedad en las pacientes con este tipo de tumor respecto a los tratamientos estándar los investigadores confían en que el fármaco pueda ser incorporado en breve en el sistema público una vez se apruebe por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española de Productos Sanitarios supondría una gran esperanza para las pacientes en Canarias donde de los más de 11.000 nuevos casos anuales de cáncer que se detectan en torno a 1.400 son de mama según datos del registro poblacional de cáncer de Canarias una enfermedad cuyo diagnóstico precoz es vital ya que de él dependen las posibilidades de curación mi enfermedad la detecta fue una consulta del médico de becerra porque me detecté un bulto en la axila cuando fui al médico me mandó antiflamatorio porque creía que era un ganglio pero seguía igual entonces ya me mandó el especialista entonces ahí fue cuando empezaron a hacerme todo tipo de pruebas y ahí vieron que sí que no era solamente en la axila sino también en el pecho izquierdo y había unos bultitos ahí que no no tenían muy claro ya entonces pues me dieron cita y me dijeron mira mamá tienes cáncer de mama Da igual que te lo tengas en la mente cuando te lo dice el médico es cuando te vienes abajo y ya entonces decidieron mira marimar te vamos a dar ocho sesiones de quimio cuatro primeras van a ser una bomba porque queremos que se reduzca todo lo posible o hasta que incluso podemos ver si desaparece entonces ahí lo que yo estaba era más deprimida y es muy importante tener el ánimo alto en este tipo de enfermedad cuando terminé todo toqué la campana que te hace tocar la campanita claro te queda otro proceso todavía que es la intervención y es cuando pierdes ya el pecho cuando te intervienen y te van a la operación me operaron salió todo bien entré un miércoles y salí un lunes y salió todo perfecto me limpiaron todo me quitaron todo y me llegaron hasta la axila yo me agarré a que a lo mejor iban a hacer una limpia nada más y te dicen mira no te van a quitar el pecho ahí también fue de Trabahona cuando estuve con la quimio es verdad que me mandaban unas inyecciones que antes no existían que me tenía que pinchar en la barriba eran espectaculares en el sentido de que a mí me salían bien las analíticas porque no me no me encontraba floja no me encontraba débil podía seguir haciendo mi vida en ese proceso yo creo que hay un avance hay un avance porque esas inyecciones no existían estaba bien porque encima que estás pasando por lo que estás pasando y que te tengas esa ayuda de ese avance genial y cada vez va a más cada vez hay más medicamentos y cosas que pueden ayudar a no estar tan tumbada o que la enfermedad te destroce tanto la oncóloga me decía incluso se está investigando o estamos probando con medicamentos para no llegar a una cirugía digo ah genial en mi casa todavía no yo ya tuve que pasar por la cirugía pero te da alegría porque sabes lo que estás pasando entonces ver mujeres como yo o más mayores o más jóvenes o chiquitas jóvenes de 20 y pico años que a lo mejor el día de mañana tengan el mismo problema que yo el cáncer de mama y que con una medicación no tengo que pasar por una cirugía eso sería espectacular maravilloso imagínate una niña de 20 años que le dan mira cáncer de mama mira pero con esta medicación tomate esto 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 durante 6 meses 8 meses te vamos revisando te vamos haciendo todas las pruebas y va y se desaparece vamos y no pierdes el pecho bueno pues lo escuchábamos en el testimonio uno de los mayores traumas para las mujeres que logran superar esta enfermedad es perder el pecho ¿cómo se supera algo tan delicado? bueno yo creo que antes de superar hay que afrontar y creo que con todos los avances científicos que hay pues cada vez se trata de hacer menos cirugías agresivas y cada vez se estirpa menos pecho y se centran más en la zona del tumor creo que cuando a una persona se le diagnostica un cáncer lo importante es la información como decíamos antes la preparación y un poco el conocimiento una persona cuando va a una mastectomía una mujer en este caso aunque hay algunos hombres pero mayoritariamente mujeres cuando van preparadas con algo más de información y saben lo que se van a encontrar luego la exposición a esa cicatriz y esa adaptación posterior va a ser un poco más fácil es verdad que no es un trago fácil sencillo y rápido es un proceso de adaptación donde se ven implicados muchos factores a nivel de la persona a nivel familiar pareja la información médica todo va a depender hay mujeres que dicen prefiero que me lo quiten y hasta fuera de mi cuerpo y hay otras que evidentemente cuesta el afrontamiento va a depender mucho en esto siempre decimos que cada caso es diferente cada mujer es diferente como lo afrontan y ahí tenemos que ver la individualización y si es necesario el apoyo psicológico pues para eso estamos como les estábamos contando hace unos minutos un nuevo fármaco duplica la supervivencia del cáncer de mama metastásico tras un ensayo con 557 pacientes la pregunta doctores es ¿cuándo podrá suministrarse este tratamiento en Canarias? Bueno en Canarias y prácticamente en Europa la promoción de los fármacos tiene después de haber pasado esas fases que hemos dicho del ensayo clínico y una vez han demostrado en la fase 3 que son mejores que el tratamiento estándar primero lo tiene que aprobar en Estados Unidos la famosa FDA en Europa la Agencia Europea del Medicamento y luego el siguiente trámite es que el ministerio le ponga precio que eso también es una también es un trámite importante y a partir de ahí eso sí se dispondrá en Canarias al mismo tiempo que en Estocolmo y que y que y que en Roma porque evidentemente la distribución de los fármacos hoy en día es mundial Pedro Lara lo veo muy serio y lo veo así como no si es verdad yo creo que llegará pronto muchas veces la diferencia que tenemos en España con otros países europeos es el precio el precio de reembolso y algunos fármacos pues no no entran tan rápido en el en el en la posibilidad de prescripción como pasa a lo mejor en otros países no quiere decir que no vaya a llegar pero que llega a lo mejor en un poquito de retraso yo creo que es un fármaco fundamental y que expresa un nuevo tipo de fármaco que tengo un anticuerpo específico contra un receptor individualizado y ese fármaco lleva junto una molécula muy tóxica para el tumor es decir que va suelta la molécula tóxica junto justo en la célula tumoral este mes van a empezar en nuestro país los ensayos humanos de un fármaco creado por una biofarmacéutica vasca que consiguió que desaparezca en ratones el cáncer invasivo de páncreas de pulmón y de mama triple negativo para los que actualmente no hay un tratamiento eficaz se va a aprobar en un total de 150 enfermos de 8 hospitales distintos 7 españoles y 1 norteamericano yo les quiero preguntar si ustedes creen que llegará el día en que el cáncer sea tratado como una enfermedad crónica definitivamente yo creo que lo que estamos hablando yo creo que hay pacientes que no podemos curar pero yo explicaba que tampoco podemos curar la diabetes pero las personas con diabetes viven con un tratamiento yo creo que nosotros tenemos las posibilidades este ejemplo de este fármaco vasco pues un fármaco también con un anticuerpo que va contra un receptor y que lleva conjugado una molécula que modifica el microambiente alrededor del tumor no va contra el tumor sino microambiente alrededor del tumor lo que expresa este fármaco y lo que estamos hablando esta noche es que tenemos muchas nuevas vías muy precisas muy bien dirigidas y muy estudiadas para conseguir que el paciente a lo mejor en situaciones avanzadas que no es curable todavía por lo menos tenga una larga supervivencia con tratamientos de diversas líneas como otros pacientes con otras enfermedades crónicas incurables pero que permiten una supervivencia extraordinaria la lucha contra el cáncer es así hoy en día claro que se cronifican los cánceres existen dificultades porque los cánceres aprenden con nuestros propios tratamientos seleccionamos aquella célula que por la inestabilidad genética que el propio cáncer tiene aquella célula que consigue evadir el tratamiento que le estamos poniendo seleccionamos involuntariamente a la que consigue evadir y por tanto el tumor progresa pero cada vez tenemos más líneas de tratamiento cada vez tenemos más posibilidades y cuando haya conseguido evadir una determinada cepa del tumor un tratamiento tendremos otro que ponerle y otro y otro lo importante es tener la cartuchera bien armada de balas yo quiero dar las gracias a los tres por haber participado esta noche en nuestro primer tema de la noche después de estos hallazgos de estas investigaciones por habernos aportado luz sobre todo lo que se está investigando y bueno y esperar que las investigaciones vayan por buen camino y verlos pronto en otro programa Fernando muchísimas gracias don Pedro Lara muchísimas gracias por habernos acompañado Raquel Gómez gracias por haber estado con nosotros nosotros como decimos seguimos adelante cambiamos de asunto y lo hacemos para preguntarles si se han parado a pensar en que casi todo lo que utilizamos en nuestro día a día proviene de China o está hecho con piezas o componentes que proceden de ese país Laura de Pablo no somos conscientes de la dependencia o si lo somos no lo sé de la dependencia que tenemos decía del gigante asiático así es China está presente en prácticamente todo no solo en la tecnología que consumimos sino también en la medicina en la automoción la alimentación y el textil entre otros muchos por ese motivo el país asiático está cada vez más cerca de convertirse en la primera potencia económica mundial por encima incluso de Estados Unidos China es el mayor exportador del mundo algo más del 10% de los productos que importamos en España del extranjero proceden de allí pero hay que tener en cuenta todas las materias primas que llegan de aquel país y que se ensamblan posteriormente en factorías españolas vean por ejemplo aquí en Canarias el archipiélago compra al país asiático 171 millones de euros de productos y solo exporta allí una pequeña cantidad 5 millones de euros además casi el 30% de las empresas canarias que importan productos del exterior dependen de los suministros de China ¿se imaginan cuántos artículos procedentes del gigante asiático aparecen en nuestro día a día? por las mañanas muy probablemente caliente la leche en una taza hecha en China y en un microondas fabricado allí muchos principios activos como la vitamina C o los antibióticos también proceden del gigante asiático y al vestirnos cuando creemos que nos estamos poniendo moda española si miramos la etiqueta comprobamos que ha sido fabricada en China y al salir de casa nos damos cuenta de que la mayor parte de los materiales de construcción con los que ha sido edificada han sido traídos de China también el coche está lleno de componentes procedentes del país asiático y la radio también ¿podríamos escapar de la dependencia de China? esa es la pregunta que hoy se hace en muchas empresas y mandatarios occidentales aquí en Canarias en solo dos años el coste del transporte en barco a las islas se ha multiplicado por cinco y eso repercute de forma directa en el precio de productos que compramos al gigante asiático Daniel Baez director financiero de G-Sport Atlantic ¿se ha notado el aumento en los precios de los fletes? un flete un contenedor que venga de China que antes de todo esto a mediados de 2019 podía estar costando unos 2.000 2.500 euros ahora puede estar costando 5.000 5.500 o 6.000 el mismo contenedor el mismo tráfico y el mismo origen y claro al final el incremento tan exagerado de los precios de la logística acaba repercutiendo en el precio final del producto que acaba comprando cualquiera en el supermercado ¿cuál es la previsión a mediano o largo plazo? no ha bajado y no se espera que baje en el corto plazo las circunstancias que dieron origen al incremento de fletes ya no están pero hay otras sobre todo el incremento de precios de los combustibles como consecuencia de la guerra de Ucrania etcétera que están haciendo que esa tendencia esperada a la baja que había una vez que ha terminado la pandemia del COVID no se haya producido Daniel todo esto ha demostrado que tenemos una gran dependencia del mercado asiático hoy en día el mercado asiático es el mayor proveedor absolutamente de todo desde productos terminados hasta bienes intermedios o materiales que después son utilizados en la producción de otros bienes no es que se hayan dejado de hacer operaciones sino que hay una cautela en cuanto al encarecimiento de los fletes y a que si se podrá repercutir este precio a la hora de vender esa mercancía hay una caída notable importante en aquellas partidas en donde hay una mayor dependencia al mercado de China la demanda ni ha bajado o incluso hay un incremento importante y también hay que tener en cuenta una cosa el valor en aduanas es la suma de lo que vale la mercancía y lo que vale lo que es el transporte al encarecerse la parte del transporte es normal es que haya un incremento en lo que son las declaraciones aduaneras que no conlleva un incremento en la cantidad de artículos que se han traído esto hace que traer productos de China antes caracterizados por sus precios competitivos ahora no sean precisamente una ganga profesor Ramón Gascón ¿por qué los productos que vienen de China son ahora menos competitivos? lo que ocurre es que a China han salido competidores han salido problemitas que probablemente pues no esperaba una dependencia altísima de un único suministrador que ha dejado de ser tan competitivo como lo era porque evidentemente la economía china se ha multiplicado en estos veintitantos años pues prácticamente a doble dígito yo lo que creo es que las empresas se estarán replanteando el empezar a deslocalizar cierta parte de la producción aunque eso suponga asumirnos ciertos costes superiores en el inicio de la pandemia quedó en evidencia la fuerte dependencia de China las primeras semanas nos quedamos sin stock de equipos de protección individual como son las mascarillas o los guantes en esos primeros momentos del comienzo de la pandemia tuvimos carencias de mascarillas tuvimos carencias de protecciones faciales tuvimos carencias de equipos de protección individuales desgraciadamente en aquellos momentos fuimos a las comunidades autónomas que más profesionales sufrieron contagios esta necesidad que todo el mundo tenía de material nos hizo a todos depender exclusivamente de China sin valorar aquello que teníamos en casa nos olvidamos de que había empresas en España o había empresas en Tenerife o en Canarias que nos podían suministrar un material tan válido como el que recibíamos probablemente a precios incluso inferiores y lo que hicimos fue favorecer la industria de otros países sin mirar probablemente la industria local España tardó varias semanas en activar el tejido industrial dentro de nuestras fronteras para producir esos artículos sanitarios esenciales que no llegaban pero en el sector sanitario la dependencia de China alcanza también a los principios activos de muchos medicamentos sí, efectivamente en el sector farmacéutico tenemos dependencia de ciertos productos de China encontramos por ejemplo el floranfenicol importamos el 91% de este producto estretomicinas el 83% tetraciclinas el 84% estos serían tipos de antibióticos encontramos también por ejemplo distintos tipos de vitaminas vitamina B12 B1 B6 ¿alguno de ellos es fundamental para la supervivencia en caso de infecciones? Sí, efectivamente los antibióticos pues para un público común se entiende más fácilmente la gravedad que tendría pues una escasez de este tipo de productos entonces en el sector farmacéutico lo que realmente preocupa más es el tema de que hay una baja sustitución por lo tanto sería muy difícil relocalizarlas en España u otros países de la Unión Europea Bueno pues para hablar de este superpoder que al parecer tiene China contamos esta tarde noche esta noche con cuatro invitados está con nosotros Jara Hurtado que es politóloga Buenas noches Bienvenida gracias por acompañarnos José Miguel González que es economista José Miguel Buenas noches gracias por estar con nosotros Jonathan Márquez que es economista Buenas noches Jonathan gracias por acompañarnos y está el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar que acaba de llegar de Estrasburgo y yo antes de hablar del tema de China si me gustaría preguntarle eurodiputado por la aprobación de esa enmienda aprobada en Estrasburgo para eximir a Canarias de la obligación de reducir las emisiones de CO2 en un 55% hasta 2030 porque eso en principio iba a encarecer los billetes y afectar al sector turístico Ese ha sido exactamente el objetivo y además hacerlo invocando a la base jurídica exclusiva que permite un trato singular para las regiones ultraperiféricas en modo que las líneas aéreas que sirven las comunicaciones de las que depende todo el modelo económico, social y productivo de las regiones ultraperiféricas en su conectividad no solamente las islas entre sí con su estado miembro sino con el conjunto del espacio económico europeo queden exentas del cumplimiento de ese objetivo que ciertamente muy restrictivo muy imperativo y también muy gravoso de reducir en un 55% sus emisiones de CO2 en 2030 y un 100% en 2050 pero lo importante es que se ha firmado ese principio y ese principio habiendo conseguido por fin que sea entendido y aceptado por los grupos políticos que aseguran la mayoría en el Parlamento Europeo populares socialistas y liberales renew por ese orden ese principio ahora se va a trasplantar a todas las leyes que componen el enorme y ambicioso paquete llamado Fit for 55 que es el que establece el objetivo de que la Unión Europea lidere la lucha contra el cantaño global y la reducción del CO2 a la atmósfera bueno pues le agradezco la explicación porque ha sido uno de los temas importantes en esta semana y con la aprobación de la mina nos quedamos todos de momento bastante más tranquilos retomo ahora sí un momento de lleno con esa afirmación que estábamos haciendo de China una superpotencia en la que bueno sin la que no podríamos vivir es factible José Miguel González que las economías europeas relocalicen sus fábricas y sus centros de producción se evitarían así crisis de suministro como la que estamos viviendo bueno realmente el acabaramiento comercial de China es por un motivo de coste es decir hay que tener en consideración que cuando uno realiza una acción de consumo lo que normalmente busca es pues ante una calidad similar el menor coste posible las empresas hacen lo mismo con sus inputs solo sería factible en el hipotético caso de que tuviéramos algún suministrador tanto de inputs como de output que fuera algo más económico desde el punto de vista del importe ahora bien la razón realmente de su amplia competitividad más allá de las economías de escala que abastece al mundo entero es porque tiene tan bajos costes y normalmente es porque su regulación laboral es algo diferente a la que tenemos en Europa vamos a profundizar en ese asunto en unos minutos Jonathan Márquez lo decía José Miguel González hace un instante ahora mismo una de las razones por las que China se ha convertido en la fábrica del mundo es por lo barato que sale producir en ese país si la industria volviera a Europa ¿aumentaría el precio que el consumidor paga por productos como por ejemplo la ropa o la tecnología cualquiera de estos elementos? si efectivamente bueno ya incluso Francia con esto de la crisis energética ya hablaba de la reindustrialización en Francia de la parte energética pero se refería al resto de la reindustrialización para digamos nacionalizar si podemos llamarlo así de la Unión Europea la industria debemos aceptar que si queremos una industria europea debemos aceptar que los costes serán superiores porque efectivamente los costes laborales en China son los que son las condiciones laborales son las que son y por tanto nos podemos permitir comprar estos productos normalmente de bajo valor añadido pero también de bajo coste Ojalá ¿a qué nos exponemos si continuamos siendo tan dependientes del exterior? En pocas palabras pero bastante importantes lo que nos exponemos es a una situación en la que tanto Europa como España como las Islas Canarias en particular nos van a tener la capacidad de realmente exportar el modelo democrático y el modelo económico que representa al orden liberal entonces lo más probable que veamos en los próximos años es o bien un uso de los recursos en manos de actores como China o actores no democráticos que tienen acceso a esos recursos y que dejan fuera las lógicas como las que tiene la Unión Europea y por tanto nos vamos a ver en una situación de menor acceso a los recursos productos mucho más caros pero además muchísima más dificultad para conseguir que la ideología democrática y la legitimidad democrática sea factible y mantenible Si hay algo que todos tenemos claro es que China se ha posicionado como el único país con capacidad de cuestionar la hegemonía de Estados Unidos y eso está teniendo enormes consecuencias en el orden internacional vigente su crecimiento económico tecnológico y militar ha desembocado en una relación de mayor confrontación entre las dos grandes potencias mundiales en medicina tecnología textil automoción alimentación necesitamos al gigante asiático para casi todo ese dominio del mercado de materias primas y productos manufacturados está permitiendo que China cada vez esté más cerca de ser la primera potencia mundial ante Estados Unidos desbancar a Estados Unidos del puesto número uno no es tan sencillo China en estos años ha sido muy inteligente para ir ganando posición dominante como el gran actor de la región y en ese sentido yo sí te podría decir que ha desplazado a Estados Unidos fíjense las previsiones del Fondo Monetario Internacional la economía china no dejará de crecer a buen ritmo mientras que el sueño americano se desploma ¿qué implica este innegable poder chino en el orden mundial? encontramos un orden mundial que está cambiando vemos que China en los últimos años ha estado desarrollando relaciones estratégicas en puntos geográficamente importantes por lo tanto es tremendamente importante para la hegemonía mundial cómo se va a ir desarrollando desde el punto de vista político pero también económico esa relación estratégica con diferentes puntos mundiales yo diría que en suma Occidente puede cambiar en cierta medida cuál era el camino del orden mundial pero tiene que tener muy en cuenta qué dependencias está desarrollando a nivel de deuda y qué potencialidades puede tener China en un espacio en el que no está gastando nada en la medida de lo posible en el ámbito de defensa pero sí está generando relaciones comerciales muy importantes en los puertos fundamentales del mundo por ejemplo lo que yo sí que creo es que China que es muy demandante de materias primas y Rusia a pesar de que tiene un PIB más pequeñito que el de España es el país con mayores reservas naturales del mundo con lo cual pues bueno cuidado con Rusia porque son capaces de a pesar de que sus números no parece que sean muy atractivos si son capaces de sostenerse o autosostenerse puesto que tienen unas reservas naturales ingentes yo creo que China probablemente lo que pretenda es aprovechar un poco esta situación y digamos intensificar de alguna manera las relaciones que tiene que ya son buenas con Rusia para que Rusia se constituya de alguna manera una especie de proveedor pues con unas ciertas prerrogativas bueno pues vamos a hacer a trasladar a la mesa la que muchos consideramos la pregunta del millón Juan Fernando López Aguilar ¿China es una amenaza para Occidente? la respuesta corta es sí en el sentido que ha introducido exactamente ese vídeo que además evoca un dilema que es característico del pensamiento político que se denomina desde tiempo inmemorial de hecho de hace unos cuantos siglos antes de Cristo el dilema de Tucídides que es el que describe la trayectoria entre una potencia emergente y otra declinante que están llamadas a enfrentarse sí o sí en aquel momento eran Esparta y Atenas pero en estos momentos sin duda ninguna son Estados Unidos y China China hace tiempo que no es una potencia emergente es una potencia que compite directamente de tú a tú con Estados Unidos en la arena global tiene el ejército más numeroso del mundo es uno de los estados más extensos de la tierra inmediatamente después de Rusia y de Canadá si no me equivoco y tiene la ambición de convertirse de manera inminente en la primera potencia mundial en PIB en términos absolutos y por tanto para Occidente es no solamente una amenaza económica en la medida en que se basa sobre unos parámetros que no tienen nada que ver con los que definen a la Unión Europea o a las economías democráticas y que además lo hace en unos términos muy agresivos y muy expansivos como un actor globalmente relevante y a ese respecto creo que desafía a la Unión Europea a ponerse las pilas y acelerar su vocación de ser también ella la Unión Europea una potencia globalmente relevante y sobre lo que acaba de decir Juan Fernando López Aguilar le pregunto a los dos economistas de la mesa también Ojara si quieres participar en la pregunta ¿cuándo podría le podemos poner fecha ¿cuándo podría convertirse China en la principal economía del mundo y qué podría hacer Estados Unidos para evitar que eso ocurra? Según los plazos seis años es el lugar hay un plazo y una fecha seis años evolutivamente desde el punto de vista del estancamiento de lo que llamábamos en su día no nos olvidemos el imperialismo americano lo que ocurre que el imperialismo americano estaba basado en una sociedad democrática algo que en el ámbito chino pues la amenaza que sea primera segunda tercera fuerza comercial en principio per se no tendría por qué suceder establecer la palabra amenaza con algo negativo el problema de la amenaza es la falta de valores democráticos en lo que se sienta la república popular china además no olvidemos que desde el año 78 que hubo ese cambio de modelo hasta nuestros tiempos el crecimiento económico que ha tenido China no es comparable a los Estados Unidos que venía pues más moderado el crecimiento económico a unos niveles bastante amplios en los que venía a ser la fábrica del mundo pero es que China viene liderando la inteligencia artificial los últimos años la inteligencia artificial será para el 2030 lo más importante a nivel industrial será lo que lo que promoverá la manufactura de las telecomunicaciones de los ferrovales de energía eléctrica por tanto si vemos que además China está liderando eso con más proyectos presentados incluso que Estados Unidos ya por delante de Estados Unidos podemos ver que hoy por hoy es una realidad que en el 2028 2030 China pase a ser una potencia económica mundial número uno además en cuestión de soft power de poder blando y la capacidad de influencia que tiene sobre determinadas áreas del mundo vemos que pormenorizadamente por un lado tenemos a África que prácticamente gran parte de los proyectos de infraestructura y de industria están o bien financiados directamente por actores que son potencialmente del gobierno de China o bien que están financiados por el gobierno de China eso afecta por tanto a las rutas de comercio pero también afecta a la propia lógica ideológica dentro de África lo mismo pasa con América Latina que tenía una relación mucho más cercana por ejemplo con actores como España pero que con el tiempo y con también los desméritos de nuestra propia política exterior se ha visto afectada entonces vemos que ideológicamente y en cuanto a poder blando estamos consiguiendo que China tenga una capacidad de control pues muy grande gracias en cierta medida a nuestro desmérito en la acción exterior hay muchos analistas que sostienen que a diferencia de Rusia la expansión de China tiene por bandera el comercio y no sus capacidades o sus ambiciones militares ¿está de acuerdo señor Rópez Aguilar? China tiene el ejército más numeroso del mundo y sin duda ninguna militarmente es una potencia nuclear por tanto es un actor global también en ese plano y me gustaría extender el concepto de amenaza precisamente desde la consideración de que China está planteando una alternativa autoritaria al desarrollo que hemos identificado con el capitalismo que se sustenta en democracias liberales China ha protagonizado un experimento de éxito que dura décadas de capitalismo de Estado un capitalismo monopolizado bajo un régimen en el que el Partido Comunista tiene todo el poder y el Partido Comunista es un partido de millones y millones de militantes con una estructura extremadamente compleja a la cabeza de la cual está el secretario general del Partido Comunista chino que es al mismo tiempo el presidente de la República Popular Xi Jinping por tanto esa referencia de modelo autoritario extremadamente competitivo con unas democracias liberales que tienen enormes dificultades para tener un crecimiento sostenido como lo ha tenido China durante décadas con tasas muy superiores a las de ninguna otra democracia desde luego superiores a las de la Unión Europea y superiores a las de los Estados Unidos y que además desde el punto de vista económico puede blasonar el éxito de haber reducido la pobreza e incrementado de forma espectacular las clases medias eso es sin duda un mensaje muy amenazador para empezar para los Estados Unidos donde lo que ha habido es crecimiento de las desigualdades hay mucha gente en Estados Unidos por debajo de la pobreza hay mucho tercer mundo en Estados Unidos cualquiera que lo haya visitado recientemente puede comprobar cuánta pobreza hay en los Estados Unidos cuánta gente desclasada fuera del mercado de trabajo viviendo en tiendas de campaña en los grandes centros urbanos de los Estados Unidos mientras que en China el paisaje social y económico que se describe se presenta como el de un éxito el de un experimento de éxito eso es también una amenaza para los valores liberales queremos que vean unas imágenes ahí las tienen bueno pues son interminables colas y aglomeraciones a las puertas de Shein la marca online de ropa china de bajo coste que por primera vez abre en Madrid una tienda física unas imágenes que nos hacen pensar si somos cómplices o víctimas de la dependencia que tenemos del gigante asiático para que un consumidor pueda comprar camisetas a dos euros hay detrás en muchos casos un entramado de explotación en los que los trabajadores hacen jornadas interminables a un precio irrisorio algunas ONG se estiman que en Asia hay casi 10 millones de personas víctimas del trabajo forzoso que responsabilidad tenemos como consumidores nos vamos a abordar en los próximos minutos la dependencia de China es una realidad de nuestro archipiélago desde allí nos llegan productos de sectores esenciales como el sanitario y otros que son fundamentales en las cadenas de producción nos preguntamos si es posible que Canarias se reindustrialice y reducir así nuestra dependencia de este gigante asiático Canarias está pisando el acelerador para reindustrializarse el objetivo es aumentar su tejido industrial a pasos agigantados actualmente el sector secundario solo supone el 6,2% de la economía de las islas aspira a aumentarlo de aquí a 2027 en un 25% es posible alcanzar ese hito es sencillo encontrar una sustitución a un producto otra cosa es que habiéndolo encontrado el precio esté acorde a lo que esperamos conforme al mercado es un mundo grande amplio y a veces la gente se nos obsesiona en ir a China para la fabricación de un textil y no han pensado en que lo pueden comprar en Portugal en el que se van a ahorrar una parte importante en el transporte no van a tener que pagar un arance el exterior ¿qué tal David? hola buenas Cristian ¿qué tal? ¿cómo estamos? tú eres mecánico de esta tienda de patinetes y me imagino que todos los modelos que tienes por aquí están pendientes de ser reparados así es yo soy el mecánico y todos estos modelos que ves aquí cerca mía están pendientes para reparar en taller y estos que tengo aquí al fondo al lado mía son modelos que tengo pendientes a la espera de repuestos que nos estás contando que lleguen bastante muchos de ellos vienen directamente de China y algunos no vienen aquí de península que llevamos algunas semanas incluso hasta meses esperando por ahí David ¿este tipo de componentes este tipo de placas con microchips cuántos están tardando en llegar? mes, mes y medio las que pedimos directamente a China ese tipo de setup por ejemplo tenemos un pedido hecho desde hace un mes y medio que estamos esperando a que nos llegue que sin el pedido no podemos terminar ciertas reparaciones como reparar baterías o incluso hacerla España y el conjunto de la Unión Europea siguen necesitando grandes volúmenes de productos del gigante asiático en el ámbito nacional numerosas compañías españolas como Mango e Inditex están optando por traer la producción de China a España y otros países vecinos ¿qué beneficios tiene para las textiles sacar las factorías de China y traerlas cerca de España? el diagnóstico es no podemos depender de un único suministrador llámese China o llámese el que sea el caso es China no es tan sencillo porque es mucho más complejo construir un mundo de producción y de suministradores en un tercer país y deshacer esto y llevarte y llevártelo a un tercer país tienes que llevarte las cadenas tienes que llevarte a tus clientes tienes que llevarte a tus suministradores y tienes que llevarte la mano de obra cualificada en mi opinión pues posiblemente sí que tengan que trasladarse precios de hecho yo creo que ya se están trasladando precios al mercado el sector textil y de complementos se enfrenta a otro reto adicional el de la competencia de las tiendas online en aplicaciones como esta podemos conseguir una camiseta por poco más de un euro o una funda para el móvil por tan solo 71 céntimos que en tienda podría llegar a costar más de 10 euros no hay derecho a la huelga las fábricas trabajan 24 horas al día 7 días a la semana y al final logras que por economías de escala logres llegar a sus precios en España sería impensable y que bueno en ciertas economías de escala pues todavía puedes fabricar ese precio y vender o fabricar a un precio más bajito y vender a un precio ilusorio productos de baja calidad y poco valor añadido gracias acabamos de recibir el pedido casi un mes después además vemos como ahorran en casos de envío porque el envoltorio es muy pequeño para una camiseta y ahora probaremos la calidad del producto y como vemos la calidad no es muy buena del tejido porque incluso se transparenta Alfredo Medina ¿cómo afecta a las medianas y grandes empresas de distribución comercial la competencia de las plataformas chinas de venta online? El comercio electrónico ha llegado para quedarse el futuro del comercio va a ser omnicanal y lo que nos afecta muchísimo son las diferentes reglas de juego con las que operan los diferentes operadores no puede ser que Canarias sea el único territorio de la Unión Europea donde se sigan manteniendo ventajas fiscales un umbral de bajo valor por debajo del cual no se paga impuestos por debajo de 150 euros las compras que se hacen por internet no pagan IJIC ese mismo artículo comprado en un comercio físico sí que paga IJIC un comercio físico que pagamos impuestos contratamos personal tenemos locales alquilados inyectamos muchísimo dinero a la economía somos el 13% del PIB y el 20% del empleo no nos sentimos justamente tratados Ante ello ¿con qué armas puede competir puede combatir digamos el comercio físico? Tendremos que seguirnos convirtiendo en esa opción cercana fiable confiable que el consumidor vea que tiene muchísimas más certezas comprando en su comercio cercano en el comercio de toda la vida en ese comercio que le da garantía sabiendo que además su dinero pues se queda aquí inyecta riqueza en la economía bueno pues viendo todo esto la pregunta que nos hacemos es si es posible que un país democrático como el nuestro Jonathan Márquez pueda competir con otro como China que supuestamente utiliza prácticas ilícitas que estarían distorsionando los mercados vamos yo creo que la respuesta rotundamente es no no podremos llegar a competir a esos niveles primero por condiciones laborales segundo por condiciones logísticas por condiciones de adquisición de input de materia prima traerlo a una región ultraperiférica lo demás el tamaño de nuestra industria no es el tamaño de la industria china donde se alcanzan economías de escala por tanto por muchos objetivos bastante optimistas que se nos pongan es irreal alcanzar esos datos de llegar a competir con una industrialización como es la China sin ninguna duda en occidente la verdad es que nos afanamos por buscar gangas sin pararnos a pensar a veces en las condiciones en las que se han fabricado determinados productos ¿qué responsabilidad tenemos como consumidores en la explotación laboral de millones de ciudadanos en países en vías de desarrollo? es una pregunta crucial y de hecho la he formulado en voz alta muchas veces en mis intervenciones ante público joven en la universidad donde es muy frecuente que existan ideas aparentemente muy vibrantes y muy exigentes con respecto de la Unión Europea y de su relación con terceros actores o con los Estados Unidos y se hacen muy pocas preguntas a la hora de consumir acríticamente productos chinos sin la menor averiguación de cuáles sean las condiciones laborales de las que proceden esos productos si hay explotación infantil pero en todo caso hay que subrayar una y un millón de veces que la Unión Europea debe afirmarse como un actor global sin pretender en absoluto ni imitar a China ni competir con China ni con Rusia haciendo cosas que no hace nadie más y esto tiene algunas desventajas lo que estamos haciendo la Unión Europea por ejemplo de intentar liderar la lucha contra el cambio global con una exigencia enorme sobre la economía europea reduciendo la emisión de carbono a la atmósfera no lo está haciendo nadie más y la pregunta es ¿merece la pena hacerlo cuando China no se hace ninguna consideración? La respuesta es sí la Unión Europea intenta ayudar al desarrollo en África y de hecho nadie sabe que la Unión Europea es el campeón de los pesos pesados del mundo mundial en ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo no digamos si toda la cooperación adicional de los Estados miembros se mancomunara se pusiera junta y sin embargo la influencia diplomática de la Unión Europea en África es risible o insignificante en relación con la enorme que tiene China porque China va corrompiendo sin escrúpulos a los gobernantes africanos a su alcance para conseguir grandes licitaciones y obras públicas ¿puede la Unión Europea repensar y decir oye ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? si queremos tener mayor influencia ¿por qué no corrompemos como China? la respuesta es que eso no es posible para la Unión Europea y con eso todo lo demás por tanto tenemos que aspirar a mantener nuestro modelo y nuestros valores intentar influir en la gobernanza democrática de la globalización tener relaciones diplomáticas con los grandes actores globales pero en ningún caso imitar a China ni competir con China José Miguel González en Madrid causó furor la apertura de una tienda china de productos online durante varios días los consumidores pudieron comprar prendas a precios de ganga de chollo a precios absolutamente irrisorios ¿cómo se puede competir con esos productos? lo digo porque una camiseta hecha en España difícilmente va a poder venderse al precio de 2 euros pues probablemente utilizando la propia reflexión que ha hecho Juan Fernando el establecer por parte de la Unión Europea una arancel que hacia aquellas producciones hechas o bien que no legitiman los derechos laborales o que contaminan de forma inapropiada el planeta es decir aquí no vamos a hablar de doble moral pero que también es hay que tener en consideración que protestamos realmente que es lo que hace pero las industrias europeas los inputs los utilizan a través de lo que China puede exportar a Europa por lo tanto si tanto nos preocupa esa circunstancia porque ahora mismo compramos en un lugar en donde el precio es mucho más bajo que en otro porque obviamente el nivel de ahorro lo buscamos en cualquier céntimo de euro pues tal vez lo que tengamos que contrarrestarlo fiscalmente pues aquellas políticas que pensamos que no se tiene una contrapartida y me vengo a este lado de la mesa y es que bueno se compra a esos productos chinos más baratos pero en detrimento de los productos que venden en las tiendas de barrio y que venden las pequeñas y medianas empresas que forman parte de nuestro tejido productivo ¿somos cómplices o víctimas los ciudadanos de que el mercado chino pueda hacer desaparecer ese comercio de proximidad? Yo diría que tenemos parte de culpa en ambos lados o sea por un lado está la cuestión de que no hay una concienciación de la importancia de generar mercados internos sostenibles a nivel pues no solamente económico sino también medioambiental y es muy complicado decirle a la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes oye pues gástate un poquito más en tu camisa porque estás generando un impacto positivo es muy complicado generar eso pero ahí tenemos la parte de víctima creo que está el problema de que no hay concienciación suficiente pero también hay un problema de verdugo y es que también las industrias europeas pecan de producir en países en vías de desarrollo con situaciones laborales terribles y de eso hablamos menos pero también es un problema que permitimos a nivel europeo porque se consigue en cierta medida una estabilidad es verdad que no se llega a la situación dramática que genera China pero también tenemos parte de problema cuando compramos en Zara cuando compramos en Pull&Bear cuando compramos en Bershka entonces hay que también ayudar a que esa media hipocresía se vea contrarrestada con la concienciación China es a día de hoy una superpotencia en la fabricación de microchips pero en Canarias también se diseñan estos semiconductores si también lo fabricáramos aquí evitaríamos una crisis de suministros como la que ha vivido el sector de la automoción pero tenemos capacidad real para producirlo lo vamos a abordar enseguida a la vuelta de publicidad no se vaya nos está costando conseguir flotas para adquirir es una tormenta perfecta por un lado los microchips por otro lado la guerra de Ucrania también nos está afectando tienen a las fábricas trabajando a un ritmo mucho más lento o incluso paradas porque no pueden terminar los vehículos 11 y 47 minutos de la noche seguimos en directo en Fuera de Plano la gran escasez de microchips para abastecer a toda la industria sigue lastrando a sectores económicos como el de la automoción y aunque en Canarias y otras comunidades españolas se diseñan muchos chips siempre se acaban produciendo fuera sobre todo en China un asunto que vamos a abordar en el siguiente vídeo los semiconductores chinos están en todos sitios volvamos de nuevo a nuestras casas ¿saben cuántos se encuentran en los dispositivos que utilizamos a diario? fíjense en esta batidora ¿cuántos chips tendrá? la batidora es un electrodoméstico pequeño que aproximadamente puede tener entre 3 y 10 chips y una lavadora ¿puede tener chips un electrodoméstico como este? podemos encontrarnos aquí del orden de una decena a varias decenas de chips y el ascensor aparentemente tiene una maquinaria muy mecánica ¿necesitará chips? al menos unos 30 chips mínimo en el sistema de control del ascensor algo tan sencillo como una tarjeta de crédito ¿cuántos chips puede contener? una tarjeta de crédito contiene actualmente las típicas un solo chip y terminamos en el coche dicen que por culpa de los chips se ha ralentizado su producción en todo el planeta pero ¿cuántos puede llegar a tener? mínimo podemos tener del orden de 40 a 50 chips dentro de un coche estas dificultades en encontrar chips están afectando directamente a la factoría de coches algunas de ellas han tenido que parar su producción no en principio no tenemos nada eso sí para la próxima vez si quiere intentarlo hacer la reservita un poquitito antes porque solemos estar completos sí muchas gracias hasta luego hasta la próxima Juan Antonio Jiménez esta escena es casi el día a día que se está produciendo en muchas empresas de alquiler de coches ¿cómo está afectando al sector del rentacar el parón en la industria de la automoción? nos está costando conseguir flotas para adquirir recordemos que hace dos años vendimos el 60% de nuestros vehículos y bueno la dificultad está en ahora adquirir esa flota y poder seguir dando el servicio con normalidad es una tormenta perfecta por un lado los microchips por otro lado la guerra de Ucrania también nos está afectando tienen a las fábricas trabajando a un ritmo mucho más lento o incluso paradas porque no pueden terminar los vehículos todo ello tiene repercusión en la disponibilidad de vehículos y por tanto en los precios la ley de la oferta de demanda está haciendo que en momentos picos donde no podemos atender a todo el mundo pues bueno los precios aumentan son pérdidas de clientes no solo para el sector para el rentacar sino también para el archipiélago para los turistas que vienen en los que en muchas ocasiones en su planificación está el vehículo como elemento de su movilidad y cuando van a hacer un presupuesto si es en el último momento y el vehículo es muy elevado del coste pues dan marcha atrás y cancelan vuelos estancias y demás y está afectando evidentemente a nuestro destino estos pequeños circuitos se han convertido en el mayor quebradero de cabeza de occidente porque apenas existen factorías de chips en Europa esta misma semana Pedro Sánchez el presidente del gobierno de España ha anunciado en el foro económico mundial de Davos que España será un referente mundial en la industria de los microchips teniendo en cuenta que Canarias es una de las comunidades de las cinco comunidades autónomas que cuenta con una industria de estos componentes José Miguel González podríamos convertirnos en el lo pongo entre comillas en el Silicon Valley español complicado complicado porque en materia industrial de estas características la dimensión lo es todo y tenemos limitaciones de dimensión limitaciones de la capacidad de absorber los inputs y bueno yo creo que no tendríamos que competir en ese margen sino en el margen del conocimiento incorporado en la elaboración de ese tipo de componente y también en el diseño propio del mismo yo creo que los procedimientos de concentración industrial no son nuevos llevan desde los años 90 en donde prácticamente se van absorbiendo las unas a las otras justamente porque lo que genera la industria es economías de escala por una razón competitiva es decir otra cosa es que decidamos socialmente el asumir un incremento del coste por ese nacionalismo productivo que pudiéramos establecer que seguro que cohesiona mejor a las personas a las sociedades circundantes y demás o sea podemos apostamos por esa opción normalmente nos regimos mucho ese nacionalismo finaliza cuando afecta nuestra cartera y a partir de ahí probablemente nos tendremos que ir más a diseño y exportación de conocimiento que no al efecto material del propio equipo al menos es lo que yo creo y eso que tenemos las herramientas fiscales necesarias interesantes para poder abordarlo pero no tenemos la infraestructura física para acometer este proyecto tan tecnológicamente moderno pero si para acometerlo desde un punto de vista del diseño que ya sabemos que diseño y fabricación están deslocalizados pues el Silicon Valley como tú acabas de decir ahí se diseña y se fabrica en otro lado esto lo podríamos hacer en Canarias como dice José Miguel tenemos las herramientas fiscales los incentivos para que estas empresas multinacionales se instalen en Canarias quiero recordar la zona especial Canarias que ahí está y todavía está aún por explotar pero no para convertirnos en un Silicon Valley por las limitaciones tecnológicas y de dimensiones que tenemos en el chipiálogo como saben el Consejo de Ministros aprobó un plan para fabricar estos componentes valorados en 12.250 millones de euros Madrid y la comunidad valenciana llevan ventaja para adherirse a este PERTE de hecho en Valencia han agrupado ya 7 multinacionales para poder fomentar esta industria estamos dejando pasar Juan Fernando López Aguilar una gran oportunidad creo que la buena noticia es que está bien tener sueños saber que no se realizan de la noche a la mañana que hay que tener una estrategia continuada en el tiempo fijarse objetivos ver cuáles son los activos con los que cuenta sin duda ninguna los económicos fiscales este régimen tan distintivo de Canarias que intenta ayudar a ese tránsito a una economía de mayor valor añadido una economía circular verde azul de valor añadido innovadora mucho más innovadora que la que ha caracterizado lo que hemos llamado los años del monocultivo del turismo por lo tanto tener un sueño está bien ahora hay que saber cuáles son tus verdaderas posibilidades de poder ejecutarlo y establecer por tanto una estrategia con una gran implicación de los poderes públicos y creo que es muy importante tener sentido de la oportunidad y saber que los tiempos están cambiando y están cambiando deprisa creo que esto caracterizado cuando estábamos hablando de China durante mucho tiempo el dinamismo chino ese olfato para saber cómo tenían que modernizar su economía que ha durado prácticamente desde tú lo comentabas desde Deng Xiaoping prácticamente desde la muerte de Mao desde los finales de los años 70 ha sido un progreso económico descomunal sostenido en el tiempo ciertamente basado también sobre la represión y la ausencia de libertades y la explotación de mano de obra desde el punto de vista laboral pero con una capacidad de innovación que ha obedecido a un diseño que se ha ejecutado de manera implacable por una determinación de los poderes públicos que podían hacerlo en condiciones democráticas hace falta que haya una implicación público-privada pero hace falta también una dirección política Canarias tiene herramientas para poder cambiar su modelo productivo e incorporar más valor añadido y diseñar chips y por tanto utilizar todas las herramientas fiscales para aportar eso también a la economía hace falta tener sentido del olfato de la oportunidad pero también estrategia política y dirección tenemos algunas herramientas y es bueno que sepamos que lo podemos hacer tan solo con que lo planteemos como objetivo pongamos toda la energía toda la carne en el lanzador y dirección política para ello sobre todo creo que es importante evitar pasar de depender de unos a depender de otros porque si que hablamos muchísimo de traer a empresas multinacionales a Canarias y sería muy interesante pero también tenemos que tener en cuenta que Canarias tiene una situación social económica y educativa que deja bastante que desear en ese camino entonces si es verdad que es importante que aunemos fuerzas para caminar en esa dirección pero también es importante tener en cuenta que las estrategias llevan existiendo prácticamente desde el 2000 Proexca tiene análisis desde hace como 10 años sobre cómo podríamos desarrollar la política y la situación económica de Canarias en ese camino pero también es verdad que los planes educativos y los planes en cuanto a formación para este tipo de empresas y para poder aportar como fuerza de trabajo algo más que el sector turístico dejan bastante que desear entonces igual por ahí podríamos empezar igual por ahí sería el primer paso para que más allá de que Canarias crezca económicamente no sea solamente para los que vienen de fuera Bueno, quedan 4 minutos para llegar a las 12 de la noche y nos tenemos que dejar aquí Ojalá Hurtado muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Fuera de Plano Jonathan Marquez un auténtico placer haber tenido en este plato una noche más Juan Fernando López Aguilar gracias por el esfuerzo que acaba de llegar de Estrasburgo José Miguel González gracias por por habernos aportado tu conocimiento gracias a ustedes sobre todo por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla temas interesantes esta noche por un lado el cáncer por este otro lado la superpotencia en la que se ha convertido China y la dependencia que estamos teniendo muchos países de ese gigante asiático volvemos a encontrarnos si les apetece dentro de 7 días aquí en Fuera de Plano que tengan ustedes una muy feliz noche feliz gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.